Hola, mi nombre es Shirley Moulanier y hoy vengo a presentarles una secuencia coreográfica del nivel básico de una clase de jazz. Empezamos con chassee. Luego hacemos un hitch kick. Vamos a repetirlo. Hitch kick. Hacemos un push turn, push turn. Nuevamente, push turn, push turn. Pasamos a slide, cross, slide. Vamos a repetir. Slide, cross, slide. Cuando hacemos el slide, vamos al axel turn. Nuevamente, axel turn. Luego abrimos piernas en segunda y ambos brazos van hacia la izquierda en forma de círculo. Luego abrimos y hacemos chasquido izquierda, chasquido derecha y repetimos para recordar. Chasquido izquierda, chasquido derecha. Abrimos, hacemos dos isolation rápido y uno lento. Luego hacemos skip, skip y de ahí pasamos al kick ball chain, kick ball chain. Y luego que quedamos en el kick ball chain, preparamos a cuarta y hacemos una pirueta. Ahora mostraremos la secuencia final. Bien. Webin. Am I Tear Dry